Lo habíamos anticipado, estamos con Fabio Pandiani, quien es presidente de la cooperativa El Nuevo Amanecer y con José Miranda, uno de los integrantes de la cooperativa. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Primero esto que planteaba Cecilia hace un ratito, ¿no? Esperá que tenemos que poner el micrófono, si no va a ser complicado. Ustedes ya son de la casa, si no, no los podemos escuchar. Ah, está muy bien. Ahora sí. Esto que planteaba Cecilia, ¿no? Como cooperativa El Nuevo Amanecer, el modelo que utilizaron para la conformación de una cooperativa, ahora que estamos en momentos muy complicados económicos, muchas empresas lácteas, bueno, a los empleados no les queda otra que tomar el formato de la cooperativa para poder seguir subsistiendo. Y ya son varios los casos, Fabio, ¿verdad? Que los convocan a ustedes para esto. Sí, sí. La verdad que desde el comienzo, la difusión que ha tenido la cooperativa, no solamente por el crecimiento económico, sino por el crecimiento social, y la parte del armado de una cooperativa y defender cómo llevarte el trabajo a tu casa, se han aparecido distintos factores, ¿no? En un momento, hacía dos años, un año que estábamos conformando la cooperativa, que ya estaba conformada, nos llamaron a través del sindicato, que empezaron a ver las primeras experiencias de gente que se queda sin trabajo, o antes de llegar al cierre de esa fábrica, venían los trabajadores y miraban, como en el caso de Cotagú, en Huelehuaychú, y también ahora como en Brisbane, cuando tuvimos una comunicación con nosotros, que fue una experiencia muy linda, ¿no? Porque ellos viajar con todo el apoyo político de la provincia de Córdoba a Mar del Plata, comer un asado a la tarde, sabiendo que ellos tenían... Ellos tenían, todavía estaban cobrando los sueldos de Sanco, pero no trabajaban. Mentalizarlo a ellos, decirles que eso iba a ser tarde o temprano una caída, porque no nos usiste nadie así. Después les mostramos cómo era la ley de expropiación que teníamos conformada, el intendente, el secretario de producción, y ya el otro día me llamaron por teléfono, que ellos habían tomado la decisión de armar una cooperativa y salvar ese puesto de trabajo. Cómo la crisis hace... Uno puede elegir dos caminos, o quedarse llorando, o activar y poner pilas y intentar hacer algo. Y es verdad esto que la unión hace la fuerza. Se juntaron, habrán discutido, habrán peleado, hasta llegar a lo que conformaron hoy. Sí, la verdad que es un orgullo y satisfacción, ¿no? El haber, en el caso nuestro, que sea un ejemplo para otra empresa, el haber conformado la cooperativa y dar fuente de trabajo. ¿Y ya hace cuánto? Seis años. Seis años. Seis años ya. El otro día estuvo ahí en la planta de Ruta 226, Paco Durañona, bueno, él es intendente de Areco, y también, digamos, hay alguna, en Areco, alguna empresa que está en condiciones también de poder convertirse en cooperativa. Sí, ellos me habían citado para tener una... Ya te están llamando para llevar el modelo a otro lado. Es que había una experiencia... Apagalo, apagalo. O querían saber algunas soluciones. Querían saber alguna... ¿Quién te llama? ¿Quién es? Decilo. Un cliente. Bueno, decilo, decilo, estoy en la tele. No hay que desperdiciar clientes. Decí estoy en la tele, después te llamo. No hay que desperdiciar clientes. Perdón, Fabio. No, no, estaba diciendo que sí, se arrimaron, porque hay algunos municipios que por ahí están viendo que puede existir posibilidad o tienen herramientas para generar algún apoyo político, porque en sí está la política detrás de todo eso, y armar alguna especie de cooperativa para paliar la situación, ¿no? Digamos, hoy creo que tampoco a nosotros nos sobra mucho juego, ni somos millonarios, como por ahí dentro de la quiebra te están diciendo que nosotros estamos en esas condiciones, y no es así. Lo que nosotros hacemos es crecer por una cuestión de... Contrabajo. Contrabajo y devolver la atención al vecino de Mar del Plata y Tandil, que nos dieron apoyo desde el comienzo, ¿no? Pero sí, el intendente este vino y estuvo reunido con ellos en fábrica acá, Tandil, y copiando el modelo, ¿no? Correcto. Hablábamos seis años, digo, la industria láctea, que cera, es como que ha venido en una constante crisis desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años. Muy triste, la verdad que es muy triste. Estábamos viendo ayer una nota que me pasaste vos, Fabio, de una fábrica en Tranquilauque, Lácteos, Buenos Aires, que está por cerrar, 27 trabajadores en la casa. Y les dan ganas de llamarlo. Y dan ganas por ahí de llamarlo, de darle una mano, de... Porque ustedes son cuántos? 114. Ah, qué bárbaro. 114. Sí. Qué bárbaro. Y qué creen que ustedes pudieron cambiar para poder seguir subsistiendo que hicieron que ahora funcione, a pesar de estos momentos difíciles, y que hace seis años no funcionaba. ¿Qué fue lo que ustedes, el cambio que le hicieron para que hoy, a pesar de la crisis, funcione y hace seis años no? No, no traes recuerdos, porque en una mesa me acuerdo que estaba el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Me dicen que no había soluciones, que algún empresario se haga cargo de esto, y había un gordo pelado en el fondo ahí, que yo lo miré. Y me dijeron, la única manera es hacer cooperativa. Bueno, nosotros salimos de ahí, cansados de pelear y tratar de sacar, solucionar los temas de la gente, ¿no? Que era fundamental el tema, no solamente llevar plata, sino había muchos compañeros con problemas crónicos de cáncer por depresión, los cuales algunos fallecieron, haciendo las guardias de la fábrica. Por eso te digo que me trae mucho recuerdo. Hicimos la asamblea esa, esa vez hicimos la plenaria, para armar cooperativa, y era pelearla, ¿no? Era tomar esa decisión o no quedaba otra. Y dijimos, siempre en toda protesta, ¿qué hacíamos? Quemábamos goma para que nos escuchen, o cortábamos con los camiones la avenida. Y le digo, entre todo hablando así, el humo más sano es el que tiran las chimeneas, ¿no? De cada fábrica, o el mismo en tu casa, cuando la chimenea te irá humo, porque hay una familia reunida tomando un té. Y surgió la idea de no quemar goma, de no salir a protestar, de salir a como sea, a que esas calderas empiecen a echar humo, y abrir la puerta al vecino de Tandil y Mar del Plata, a que era posible, ¿no? Era creíble lo que estábamos haciendo, que creo que cuando tenés ganas, tenés trabajo, puede tener miles de diferencias, se puede mezclar la política, se puede meter un montón de cosas. Pero cuando hay condiciones de trabajo que no queremos que nos regalen nada, que salir a robar, solamente que nos dejen trabajar en esas chimeneas que echan humo, y ese humo es más sano que el de quemar cubiertas, ¿no? Y ahí surgió toda esa idea, y creo que eso es lo que lo hizo grande la cooperativa, ¿no? Lo hizo grande por el carácter humano que hoy hay adentro, no solamente en Mar del Plata, sino también acá en Tandil. Y quiero remarcar algo, porque después va a estar lo que pasó en el Consejo Liberante acá. Es un orgullo yo como presidente estar en un Consejo Liberante hace 15 días en Mar del Plata, que salga por unanimidad el proyecto de avalar la ley de expropiación, y se olvida la política, ¿no? Mirá, vos jugaste bien en River, vos jugaste de 5 en San Lorenzo. Y hoy salir del Consejo Liberante acá y sentir esa misma sensación, una vez se le da impotencia, ¿no? Porque ¿cuántas cosas se podrían solucionar? Está emocionado y se emociona, y bien va de la emoción, las lágrimas, porque es mucha... La verdad que agradecido uno con el municipio de Tandil y Mar del Plata, y con el Consejo Liberante, la verdad que... gracias, decirle gracias. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque y nos cuentan un poco más, bueno, ¿qué fueron a pedir primero al Consejo Liberante de Mar del Plata? ¿Qué fueron a pedir ahora, hoy, al Consejo Liberante de Tandil? Y que también por unanimidad, como bien dice Fabio, si la misma actitud se tomara para otras cuestiones, el dejar de lado las cuestiones partidarias, ¿cuánto mejor estaríamos, no? Sin dudas. Bueno, nos emocionamos, porque claro, es resiliencia, es salir adelante, es lucharla. Es lucharla. Ya seguimos charlando con Fabio Pandiani, Pandiani Dije Bien, y José Miranda de la cooperativa El Nuevo Amanecer. Fabio Pandiani está con nosotros de la cooperativa El Nuevo Amanecer, presidente, y José Miranda, otro de los referentes y que tanto trabaja aquí en Tandil, José, por la cooperativa. Hay que decir que se reunieron en el Consejo Liberante, cuéntenos, digamos, cuál fue el apoyo que pidieron al Consejo de Mar del Plata y hoy al Consejo de Tandil. Bueno, nosotros pedimos, como en el comienzo, una ordenanza que se declare de utilidad sujeta a expropiación, los dos bienes que nosotros trabajamos, ¿no? Tanto Tandil como Mar del Plata. O sea, los espacios físicos donde ustedes trabajan, que al estar en quiebra, se podrían, llegado el caso del juicio, se podrían sacar, digo, para los deudores. Exactamente. Eso es en el comienzo. Con eso lo que logramos es darle fuerza a un proyecto de ley que se conformó la ley 14663 en el año 2014. Leyes y todo. Y que salió, me acuerdo, por unanimidad, en la Cámara de Diputados y el exgobernador la firmó automáticamente. Y con eso nosotros, como si fuera el documento de cumplimenta de la fábrica. ¿Ustedes impulsaron esa ley? Sí, a través de un proyecto de la diputada Fernanda Raberta y todo lo que ahora es de Unidad Ciudadana. Porque es una ley que sirve para, digamos, para todas las situaciones similares a las que viven ustedes. Exactamente. Sí. Y es más, esas leyes tardan, tardan y una cooperativa se conforma después de una quiebra. Nosotros hicimos todo al revés. Por eso todos nos preguntan, ¿por qué hicieron eso? Porque teníamos no el apoyo solamente político, sino el apoyo de la sociedad. Y, bueno, eso en el transcurrir del tiempo, esa ley nos cobijó en la quiebra, nos cobijó en todos lados. Y en ese periodo nosotros lo que hicimos es presentar toda la documentación que pedía la provincia. A través del cooperativismo, con Pablo Nogué, la gobernadora, el ministro de producción. Toda la documentación, desde los balances hasta las cuestiones sociales. Y se fue incrementando el expediente. ¿Qué pasa? Hoy llegamos al 30 de octubre que se vence esa ley porque caduca. Esa ley, la única medida que tiene que sea ley es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha sido una partida presupuestaria para ese proyecto de ley. Y ahí nosotros automáticamente saldríamos de la quiebra y eso queda expropiado por la provincia de Buenos Aires. A título oneroso, porque también quiero recalcar que eso hay que pagarlo. No es que me lo dan gratis, sino que hay que pagarlo. Ah, no queda para la cooperativa. O sea, queda pero no lo tienen que pagar. En el fondo, nosotros tenemos créditos laborales que tenemos que cobrar porque se inició la quiebra. O sea que la plata está, porque no están debiendo plata a nosotros. Como también le deben a la AFIP, a ARBA, al sindicato y a otro trabajador más que no esté socio de la cooperativa. Pero no es una quiebra muy complicada. Se empezó a vencer eso y la ley nunca nos asignaba la partida presupuestaria. Es inédito también que en septiembre del 2017, Fiscalía del Estado tasa la planta, que para nosotros es un paso importante. El Estado se hace cargo y hace una tasación y la eleva al Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Y hasta ahí vamos bien. El tema es que nosotros empezamos a movernos ahora porque o nos dan una prórroga de esa ley para hasta cuatro años más o cinco años más, que es lo que estamos peleando, o inician una partida presupuestaria y ahí nosotros ya nos desprenderíamos y solamente nos descargamos a trabajar y nos olvidamos de la quiebra. ¿Y quién pondría el dinero ahí? Pone la provincia. La provincia. Claro. Y nosotros tendríamos que pagar. Pero bueno, lo que por ahí vemos, y después yo vuelvo a remarcar la importancia del Consejo de Liberante de las dos ciudades, es que la justicia, no estamos en contra de la justicia, pero vemos que la justicia es imparcial porque el amanecer tiene muchos medios, tiene muchas propiedades que están dentro de la quiebra. Pero la sindicatura de la quiebra no es juez, porque el juez, la verdad, no ha disposición nuestra porque se va a tomar mal, pero sí estuvo en concordancia de los trabajos que estamos haciendo nosotros, siempre es atacada la cooperativa, con un cano locatario, con informes, como si quieren, como una intervención de la cooperativa. Entonces, uno cuando las cosas son así... Es injusto. Es injusto porque los otros bienes del amanecer nunca fueron intimados o fueron rematados. Los bienes en los cuales ustedes no intervienen, ahí nadie los toca. No, no se toca. ¿Quién los tiene a esos bienes? No, a veces están abandonados o hay un bien que lo tenía la cooperativa cuidándolo, se lo entregó a la sindicatura de la quiebra, mira, acá le damos la llave, hágase el cargue de usted, le entregamos así sin discórdia, nada, nosotros no lo estamos explotando, queríamos solamente estar con la plata. Correcto. Eso es, perdón que te diga, que jueves pasado movimos toda la flota de camiones, la flota de camiones nuevas que tenemos en Mar del Plata y en Tandil, hacia el consejo elevante de Mar del Plata. Todos te preguntaban si es una protesta. No, no es una protesta. Hace seis años ustedes nos dieron, cuando veníamos a quemar gomas, una ordenanza, apoyando. Eso logró esto, parte de esto, porque aparte generamos trabajo. Y que no es tanto, seis años no es nada, una empresa no es nada. Esto es de la comuna, es del vecino que nos apoyó, es de todo. Demostramos eso y la verdad que cuando hizo cada uno el relato en el consejo de allá, una de las concejales sacó una foto de que el papá había trabajado en el reparto cuando se inició el amanecer, que el caballo se llamaba Picasso, la concejal de Claudia Rodríguez, y me regaló la foto en ese presente, y estaban todos los partidos políticos y todos apoyaban y aplaudían, y salimos de ese recinto felices. Y ellos también se sentían felices, como también diciendo, vamos a armar un comité para viajar a la provincia de Buenos Aires a pelear eso. Ya habían hablado con el vicegobernador. Lo que ustedes piden son cuatro años más. Sí. Bien. Y acá sucedió lo mismo. Exactamente. La verdad que hoy trajimos un camión, después apareció otro, porque los otros estaban todos trabajando. ¿Y esto ya está? ¿O ahora falta que provincia...? Empezamos a pelear ahora en La Plata, como siempre, todos estos meses, que la provincia hoy está en la parte tierra, el proyecto de ley, sacarlo de ahí con toda la influencia política y todos los papeles que nos llevamos de Tandil y Mar del Plata, y que salga lo más rápido posible, ¿no? Yo creo que es contundente hoy haber tocado bocina con ese camión nuevo, haberse copiado una sprinta que venía, el camión de la leche que hoy estaba en la zona que no llegó a venir, y tocar bocina y todos miraban y decían, protesta, no, no es protesta, venimos a mostrar lo que hemos logrado y que van a darnos algo que nosotros le pedimos y los mensajitos venían, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, y que salga el intendente, porque salió el intendente de la calle a ponerse, no solo a disposición, sino también medio que se emocionó, ¿no? Porque nos volvió de vuelta a ver ahí, y eso... Y a mandar una comitiva a La Plata si necesitamos... Bueno, eso es una... Es un buen apoyo, sí, un buen apoyo. Hoy Tandil es muy fuerte, no en la política, sino en el contexto de cómo está armado... Se lo tiene en cuenta. Se lo tiene en cuenta muy fuerte y eso a nosotros nos hace parte de eso, ¿no? Entonces, qué bueno. Chicos, bueno, felicitarlos porque como decíamos, fuera del aire, para una empresa que tuvo que arrancar de cero, casi sin saber, o sabiendo poco o nada, seis años, es muy poco tiempo para que hoy los tomen como modelo, ejemplo, a seguir. Y yo me quedo con esto, ¿no? En la crisis hay dos caminos, o quedarse llorando, o agarrar las riendas y ponerse al hombro lo que les tocó, y ustedes lo hicieron y es fantástico. Gracias a los dos, gracias por molestarse hasta aquí. Gracias a ustedes. Fabio Pandiani es presidente de la cooperativa El Nuevo Amanecer y José Miranda es uno de los referentes que tiene la cooperativa aquí en la ciudad de Tandil.